¡Hola a todos! El día de hoy en Vamos a la Biblio voy a leerles el cuento de el gato Pete y el plátano malo. El gato Pete se está comiendo un plátano. Pete ama los plátanos. Los plátanos son dulces, sabrosos y muy fáciles de pelar. Cada mañana Pete pone un plátano en su cereal y a veces Pete le pone plátano a su sándwich de mantequilla de maní. Pero un día Pete se come un plátano que está malo. Este plátano está asqueroso. Este plátano está aguado. El plátano está horrible. A Pete le duele su pancita. ¡Nunca más comeré plátanos! Le dice Pete a su mamá. La mamá de Pete lo trata de ayudar. Ella hornea lo que más le encanta a Pete, un pan de plátano. Pete no lo quiere ni tocar. Ella hace para Pete un pae de crema de plátano. Pero Pete se rehúsa a comerlo. Su mamá le hace un banana split enorme. ¿Y qué creen? Pete le dijo, ¡No gracias! En lugar de plátanos, Pete prueba un limón. Es amarillo como un plátano. Pete le da una probadita. ¡Guácatelas! Dice Pete. ¡El limón es muy ácido! Ahora Pete prueba un pepinillo. Es largo como un plátano. Pete le da una probadita. Está mejor que limón, pero definitivamente no tan rico como un plátano. Ahora Pete prueba una naranja que también se tiene que pelar, igual que un plátano. La naranja es dulce, pero es muy jugosa y eso hace que sus patitas estén muy pegajosas. Pete prueba pescado, ciruelas, arroz, hot dogs, sandía y el pan de nueces de su mamá. Pete se lo come todo. ¡Miren su pancita! Ya no tiene ganas de plátanos. Entonces llega el día de la gran carrera. Chicos, ¿qué creen que Pete deba desayunar? ¿Ustedes creen que deba comerse un pepinillo? No. Pete no come pepinillos de desayuno. ¿A poco ustedes creen que debe de comer un hot dog? No. Pete apenas había cenado uno la noche anterior. ¿Acaso se debe de comer un limón? No lo creo. Eso ya es una tontería. Pete quiere comerse un plátano. Son ricos y saludables. Los plátanos son lo mejor. Este, ¿tienes otro plátano? Pete le pregunta al mono Greg. Pete pela el plátano despacito. No está cafecito y tampoco está aguado. Pete le da una mordillita. Bien pequeñita. ¡Mmm! Este plátano está muy rico. Es el mejor plátano del mundo. Gracias al plátano que le compartió Greg el mono, Pete gana la carrera. ¡Yay! Pete está loco por los plátanos. El fin. Estoy súper seguro. Elейne. Eléne.